Buongiorno cari amigos, está Pablo el Giotto de hoy, un allenamento, que allenamento faccio? Hoy elaboramos el abdomen, vamos a echar ese abdomen definito, plano, siempre en forma, nuestro método de labor, vamos a hacer, para iniciar podemos iniciar de 20 a 30 segundos, para el día de hoy, que soy bravo, voy a hacer 25, 25 con 15 segundos de recuperación, un trabajo isométrico que te hace bien para que el abdomen siempre sea plato. Ok, 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 para iniciar voy a beber un poco de agua, si quieres un poco de agua, siempre una hidratación, hidratación, agua o algo que colete. Aproximadamente cuesta ejercicio, duran 8 minutos, mira el comando, mira el comando, vamos a farlo. Adesso está arribando el sole, me piace, me piace el sole que arribe, arribo arriba fisimaxe, no me pone arriba el sole. Ok, adesso oggi mi caseta no está funcionando, voy a meterme con mi timer, con el teléfono. Ok, 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 nuestro primo ejercicio, guardalo, guardalo, guarda, siempre plano, gómito siempre se impiene, puesto no va bene, vamos a hacer retroversión del glúteo y così, estático, fermo, così sentimos el ejercicio en nuestro abdomen. fermo, 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 tu concentra, tensa positivo, ok, perfecto, 30 segundos, 25 segundos que se van veloce, 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 ahora voy a hacer una modifica, son 8 minutos que vamos a hacer en plan para tener el abdomen fuerte, ok, vamos a hacer una modifica, vamos a cambiar, toco, 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 adelante, al lado, al lado, adelante, avante, toco, 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 toco. Sí, vuelto a verlo, se siente, se siente, se siente, ¿no? Me tiro un poquito con dietro, porque si me guardas en el, porque veo que no me ven. Ok, ok, nuestro próximo. Nuestro próximo ejercicio, postura, guarda, pie de avante y guarda, toco, dietro, toco, tipo spider, tra, toco, lento, lento, ta, 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 glútex contraíto, ta, ta, toco, ta, 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 ta. Ok, le recuerdo, si ancora no te se inscrito a Fisima, suscríbete a eso, ¿qué te aspetta? Si te piace, dame un like, guarda, 5 grados. Yo conozco bien. Ok, nuestro próximo, postura, glútex, guarda, a eso, salgo, salgo, ta, toco, ginocchio, uno, nube, lentamente, tra, salgo, ta, ta, toco, ta, estente, tra, salgo, ta, toco, mano contraria, toca, ginocchio contraria, tra, nube, ta, 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 ta. Perfecto, ¿no? Yo esto lo repito una volta. Tú a casa lo fai 2 volte. Mira el comando. Viene el comando. Nuestro próximo. Vamos a cambiar. Postura, guarda. Si tú eres una persona que tiene resistencia puede hacer esto. Un poco de movimiento. Contrae. Meta el glúteo dentro. Tranquilo, sorrida. Pensa positivo. Adiós, intentando tu reposo. Vamos a hacer el cambio. Cambio, cambio. Cambio de lado. Ok. Si va, si va. ¿Cómo va el entrenamiento físico? ¿Qué más? ¿Cómo va el entrenamiento físico? Pablo volvió cosas más fáciles, más difíciles. Lo fachamos. Este año se debe a Rayunger Tutti Objetivos. Mira el comando. Que sean los objetivos de Rayunger. Vuelto menos. Haz eso. Próximo, guarda. Próximo. 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 Postura, guarda o va? Postura, guarda. Muy bien. Uno. Si puedo montar en playa. Tras. 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 Ok. Bien, perfecto, como diceva prima, podemos iniciar con un objetivo rallentivo, le presento unas pares cento abdominales, y iniciamos un giorno a 50, dos giornos dopo, la santa, y piano piano, ok, el próximo, bien, la quinta postura, va a grabar, quinto superman, siente el ejercicio, respira profundo, sesenta, 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 mira cobando con el que continúa, cuesta me piache tantísimo, cuesta me piache, me piache, vamos a hacer una piccola rotación, cuéntala qua, va, esta la, abro, toco, abro, toco, abro, toco, abro, toco, abro, toco, abro, toco, abro, abro, doco, aj eh, ah, ajay, come va, come va, la próxima volta facciamo qualcosa, tosto, mira comando, mira comando, desde la próxima, para un poquito de movimento, guardalo qua, guarda, avanti, invierno, avanti, invierno, avanti, invierno, tras, 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 glúteo dentro, tras, retroversiones, tras, tras, se siente el asombro, a ver eso, vamos a dar un poco de resistencia, más tensión, 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 pues este me piacho, cuadro 4, cuadro 4, postura, mano siempre pido avante, pido avante, pido avante, cuarto de fronte, ok, vamos a finalizar con el último, el último, el último, el último, ok, pido avante, salio, top, justo, top, nacho, top, salio, top, uno, dos, tres, decente el ejercicio, no, cosí tu abdomen, siempre será, fuerte, y tónico, mira comando, tu puesto lo puedes decir, como he dicho prima, si tu soy fuerte, lo puedes hacer, a 40 segundos, importante, importante, pues este, glúteo, no cosí, sino, diez, dentro, dentro, tras, cosí, y pasamos más presiones, a nuestro abdomen, y evitamos problemas, aunque, a nuestra esquina, si te apiachutro, este entrenamiento, seguidemi, mi recomiendo, de cuore, Pablo.